Tras la llegada de Colón a las Indias, parecía que Castilla había ganado la carrera por encontrar una ruta corta y fiable hacia las especias de Oriente. Hasta entonces se habían repartido con Portugal las nuevas tierras según el Tratado de Alcasovas, que marcaba una línea horizontal desde el Cabo Bojador para señalar las zonas de influencia. Portugal no tardaría en reclamar las tierras del nuevo continente mediante el Tratado de Alcasovas. El rey Fernando se negó, argumentando que Colón se desplazó en todo momento hacia el oeste de las Islas Canarias, además de que el Tratado de Alcasovas era referente a la costa africana, por lo que el nuevo continente era tierra de nadie. Corrieron meses muy tensos entre los vecinos ibéricos. Los reyes católicos se hicieron con el apoyo del Papa, que firmó las bulas alejandrinas por las que otorgaba a Castilla todas las tierras al otro lado del océano, tanto las ya descubiertas como las que se descubrieran. Juan II de Portugal no se conformó y si la cuestión no acabó en guerra fue porque si no se daban prisa, otros países europeos comenzarían a desembarcar en América. Tras varios meses de negociaciones, Portugal y Castilla se dividieron el mundo. Marcaron una línea vertical en lugar de la línea horizontal del Cabo Bojador. La línea se pactó a 370 leguas de Cabo Verde. Las carabelas castellanas podían navegar en su regreso por aguas portuguesas, pero no podían explorar nuevas tierras en estas aguas. El tratado fue firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494, y que españoles y portugueses se repartieran las tierras descubiertas y por descubrir no sentó nada bien al resto de europeos. Mientras negociaban el tratado de Tordesillas, en el puerto de Cádiz se preparaba la segunda expedición a América. A la flota de 5 naus y 12 carabelas no le faltaban voluntarios, ya que tras el primer viaje se corrió la voz de que en la nueva tierra se harían ricos y de que las indias se llevaban por delante a todo lo que se moviera. La tripulación se compondría de 1.500 hombres, entre ellos marineros, soldados, colonos, peritos expertos en variedad de oficios y seis frailes que serían los encargados de convertir al catolicismo a todos los súbditos de la reina. 1.500 hombres de todas las clases, desde nobles privilegiados hasta ganaderos que trabajaban de sol a sol, todos unidos para cruzar el océano y ensanchar los reinos de España. Este 25 de septiembre de 1493 nacía la hispanidad. Esta expedición tenía por objetivo principal continuar descubriendo territorios y establecer una colonia en las Indias. Para esto último llevaban tanta gente, además introdujeron en los barcos seis cerdos, algunas cabras y ovejas y 36 gallinas y conejos. El 25 de septiembre de 1493 partieron hacia las Islas Canarias. Ocho días más tarde llegaron a la Gomera, donde se reabastecieron y una semana después levaron anclas. Esta vez Colón decidió enderezar el rumbo más al sur, descubriendo una ruta con mejores vientos y corrientes, con la que llegaron a América en tan solo 21 días. En su primer viaje Colón había llegado a las Bahamas. En este segundo lo haría a las Antillas Menores, ese archipiélago que conecta Puerto Rico con la costa de Venezuela, y en el que Colón vio de primera mano que no tenía un fácil desembarco por sus playas escarpadas. Colón nombró esta primera isla Domínica por haberla avistado un domingo. No pudieron desembarcar y continuaron a la segunda isla, la deseada, pero esta era demasiado pequeña. Encontraron más tarde la Marigalante, menos escarpada, en la que pudieron detener sus barcos e hicieron a Guada. Continuaron entonces hasta Guadalupe, la que es a día de hoy considerada la isla más bella del Caribe. Los españoles se acercaron a Guadalupe, donde los nativos se dieron cuenta de la intromisión y al ver las ballestas, armaduras y banderas huyeron. Ya en la isla unos españoles registraron una vivienda escandalizándose al encontrar que estaban cocinando en una olla el pescuezo de un humano y cuatro o cinco huesos de brazos y piernas. Colón relató en una carta dirigida a los reyes católicos cómo en sus casas halló arcos hechos de huesos humanos y cabezas colgadas en la entrada de cada casa. Los nativos de aquella isla eran los caribes, procedían de las costas de Venezuela, Colombia y Guyana y eran hábiles navegantes que mediante canoas se estaban extendiendo por las antillas menores e infundían terror a los taínos con sus peculiares rituales, lo que al parecer comenzó con comerse la carne del enemigo vencido para absorber su fuerza, se había convertido en criaderos de humanos en los que tenían a mujeres taínas a las que usaban como esclavas sexuales y se comían a sus bebés que eran considerados un bocado exquisito. Entretanto una canoa de cuatro caníbales atacó a los españoles, la pequeña batalla se saldó con un español y un caribe muertos y los otros tres caribes capturados que serían enviados a España como esclavos. Estos indígenas tan agresivos dieron que pensar a Colón que comenzó a temer por el fuerte navidad que había dejado en la española durante el primer viaje. Pasaron de largo por las islas del Rosario, Montserrat, Antigua, Vírgenes y San Juan y fueron rumbo a la española donde esperaban encontrar a los 39 españoles que dejaron allí 11 meses atrás. Al llegar encontraron el fuerte arrasado, las maderas quemadas y los cadáveres de españoles esparcidos por el prado. Un taíno se acercó a explicarle al almirante lo sucedido, el propio Colón se lo narró en una carta a los reyes. Los hombres que dejamos en la ciudad riñeron y uno mató a otro, algunos marcharon a la tierra del cacique caníbal Caonabo y en el fuerte solo quedaron 12 hombres, de los que tres murieron por enfermedades de transmisión sexual. Cuando se fue Colón no quisieron seguir sus órdenes excepto Pedro y Escobedo, que acabaron por matar a Jacome y se fueron a las tierras de Caonabo. Una noche el cacique taíno incendió el fuerte, lo que provocó que huyera Wakanagari y pidió a los cristianos que fuesen con él. Ocho de ellos se ahogaron en el canal y tres fueron asesinados mientras dormían. Colón añadió al testimonio del taíno lo siguiente, si hubieran seguido mis instrucciones de dejar tranquilas a las indias y únicamente salir del fuerte en grupos de seis, nunca hubiera ocurrido algo así. Pero como se vieron tan superiores a los indios, se entregaron a los excesos y a las mujeres, lo que a la postre determinó su muerte. El cacique Wakanagari dijo que no podía ir a ver a Colón por una herida en la pierna que se había hecho mientras defendía a los españoles. Decidió el almirante presentarse ante el cacique con un médico. Para su sorpresa, el médico levantó las vendas y encontró la pierna intacta. Wakanagari mentía, era probable que hubiera participado en el asesinato de los españoles, pero Colón prudente decidió hacer como si nada para mantener la buena relación con los indios. Aclarado el vil final del primer fuerte español en América, se dieron prisa en desembarcar a los colonos, ya que contra antes cultivaran la tierra, antes serían autosuficientes. Lo más rentable habría sido fundar una factoría al estilo de las portuguesas en el norte de África, una mezcla entre puerto, mercado y almacén fortificado para intercambiar productos con los nativos. Pero los reyes católicos tenían otros planes, querían seguir el método que usaron desde el siglo XIII cuando ganaban tierras a los moros. Esto se basaba en apropiarse del territorio y no solo de los recursos. Colón buscó la ubicación apropiada y desembarcó a los colonos y a sus cerdos, caballos, gallinas, las semillas y los bártulos y fundaron la primera ciudad europea en América, la Villa Isabela, cerca del actual Luperón. Parece que Colón, por muy buen explorador que fuera, como colonizador cojeaba. Y es que fue a fundar la ciudad en una zona en la que frecuentaban los huracanes. Y a los dos años de fundarla, los colonos recogieron todo y se trasladaron a una zona más tranquila. La nueva ciudad, que se llamaría Santo Domingo, se asentó junto a unas arenas que contenían oro. Al asentarse los españoles comenzaron la conversión de los taínos. Se vio rápidamente el choque cultural. A los frailes les parecía que se adaptaban muy bien a la nueva religión, ya que imitaban gestos tales como arrodillarse ante los altares o santiguarse. Pero cuando intentaban desprenderlos de sus figuras divinas e idolatradas, los taínos se echaban a llorar. Aunque ellos comprendían las creencias de los españoles, los españoles no comprendían las creencias de los taínos. También se produjo un contratiempo cuando se dieron cuenta de que las semillas que trajeron de Europa germinaban rápidamente en el clima tropical, pero con la misma rapidez se marchitaban. Las provisiones de los barcos se estaban agotando y la colonia no producía nada. Colón envió 12 carabelas a España para demandar más provisiones, mientras los colonos se adaptaban a la comida india que los generosos taínos les ofrecían. Tras nombrar en la ciudad un concejo, Colón zarpó rumbo a la isla de Cuba, que él había bautizado como Juana. Navegaron por la costa y cuando encontraron indicios de que la isla se acababa, Colón suspendió la búsqueda, para así poder venderlo como el descubrimiento de tierra firme, ya que según los tratados que firmó con los reyes católicos, encontrar tierra firme le daría a Colón derechos sobre el continente asiático. En el camino de regreso a la española exploraron Jamaica. Colón la bautizó como Santiago y la describió como la cosa más hermosa del mundo. Ya de regreso en la Isabela, Colón enfermó, según él, de una modorra pestilencial. Probablemente se contagió del tifus, que viajó de Chipre a España en 1489 y mató multitud de hombres durante el asedio de Granada. Para más tarde infiltrarse en las embarcaciones durante la conquista de América y finalmente expandirse por México, donde se contarían multitud de brotes. Colón ya recuperado encomendó a sus dos hermanos, Diego y Bartolomé, el gobierno de la isla. Algunos exploradores españoles descubrieron que las arenas con mayor concentración de oro se encontraban justamente en Zibao, la zona del cacique caníbal conocido como el rey Kaonabo, que estaba casado con la hermana del cacique Boechio. Colón, viéndose que tarde o temprano Kaonabo atacaría a los colonos, mandó construir el fuerte de Santo Tomás y le asignó a Alonso de Ojeda la contención de los indios. Este Ojeda era un veterano de la guerra de Granada y conocía el aprecio que profesaban los taínos por los objetos de hierro y latón, ya que los identificaban con algo divino. El ingenioso guerrero español atrajo a Kaonabo con el pretexto de entregarle una pulsera de los dioses que le enviaban los reyes de España. El cacique se dejó esposar con unos grilletes, ignorando el propósito de estos. El cacique Kaonabo fue detenido, pero su hermano Manicatex reunió fuerzas suficientes y se enfrentó a los españoles el 24 de marzo de 1495, en lo que se conoce como la Batalla de la Vega Real. Los cristianos emplearon caballos y perros de presa que eran muy temidos por los taínos. Los españoles vencieron con gran superioridad debido a las mejores armas y tácticas. Kaonabo fue enviado el 24 de febrero de 1496 hacia la península para ser juzgado junto a otros 500 indios capturados en la batalla. El cacique no tendría buen bagaje, siendo que nunca llegó a España, cuestionándose si murió a causa de un naufragio o de muerte natural. Su esposa heredó el cacicazgo de su hermano, que murió por las mismas fechas, y ella continuaría la resistencia indígena durante cuatro años más, hasta el 1500, cuando fue derrotada y ejecutada. Colón se mostró peor de gobernante que de colonizador. En su obsesión por el oro, mandó convertir a todos los nativos en mineros, provocando que muchos huyeran a las montañas. Los dos funcionarios catalanes que tenían cierta independencia en la isla, Pedro Margarit y Bernardo Boyle, decidieron regresar a España para denunciar las extralimitaciones de Colón y sus hermanos. Los testimonios de los funcionarios, sumados a otros testimonios de algunos colonos que regresaban a España y a voces críticas dentro de la Corte Real, comenzaron a dar mala imagen al genovés, que era acusado de malversar la sangre española. Temeroso de que esto mermara la imagen que los reyes tenían hacia él, Colón decidió regresar a España, pero en su regreso no tomó la ruta del norte que tenía los vientos favorables. Probablemente, por la intención de explorar nuevas islas, tomó una ruta tan al sur que encontró los vientos en contra, y la aventura estuvo a punto de costarle la vida. Después de tres meses en el mar, se agotaron las provisiones y los marinos comenzaron a quejarse del hambre. Muchos presionaban para comerse a los indios que llevaban a bordo, otros pedían tirarlos al mar para economizar, y lo habrían hecho de no ser porque Colón se mostró inflexible, dijo que los consideraba sus prójimos y que se les debía tratar de la misma forma que a los demás. Cuando Colón hizo presencia ante los reyes católicos, no los encontró tan amables como la anterior vez, ya que se habían dado cuenta de sus excesos como gobernador y de todos los privilegios que le habían cedido.